Bien, bueno, viendo un poco que dice, trataremos de que estas cosas no sucedan más, pero parece que ya como que nos estamos acostumbrando, ¿no? A leer en la prensa que estos casos están sucediendo, como que no hay un tema de respeto hacia la figura del maestro. Y no importa el barrio tampoco, ¿no? O la zona. No, ya podemos pensar, me parece, desde el lado de un síntoma social. O sea, en los últimos seis meses tenemos cuatro episodios con estas características, que es como vos decís, de alguna manera se empieza a hacer algo frecuente. O sea, empieza a perder importancia en lo que tiene que ver con la alarma social, ¿no? Algo que hace 20 o 30 años era absolutamente infrecuente. A mí me parece que como para poder situar esto por algún lado, es algo que dice Lacan, que la violencia es lo contrario a la palabra. Absolutamente lo contrario. Y acá lo que se está viendo es la ausencia de palabra y lo que aparece es un acto violento que hay un desborde, un desborde pulsional donde no hay un límite. Lamentablemente hemos hablado otras veces de la violencia en otros ámbitos, ahora es la violencia escolar. Yo pensaba, ¿no? Yo cuando tenía siete años, que es la edad que tiene este niño, el que tuvo el incidente con la maestra y la madre, yo estaba en una escuela, recuerdo, en el Prado, y fui duramente sancionado por una directora, porque me había manchado, era otra época, no estamos hablando de tiempo de la dictadura, nada menos, me había manchado con Alquitrán, y yo recuerdo a la maestra zarandeándome en el medio del recreo, con todos los alumnos haciendo fila, cuando se hacía fila en esos tiempos, ¿no? Y mi madre, que era una madre muy presente, era una madre que estaba pendiente de sus hijos, no fue a golpear, ni siquiera fue a hablar, porque era algo que estaba como estipulado. Eso no quiere decir que esté bien. Pero lo que me parece que es claro, entre ese acontecimiento hace unos cuantos años y este de hoy, es que la autoridad, o sea, la figura del maestro por el lado del saber, y de la autoridad, el semblante que representa, ya no funciona. En nuestra época, Jorge, era palabra santa y sagrada, nunca se equivocaba lo que decía el maestro. Exactamente, porque había un respeto que tiene que ver con un ideal que hoy no existe, que es lo que venimos como trabajando hace tiempo, ¿no? Hay una ruptura en los lazos sociales muy evidente, que, digamos, como manifestación sintomática, lo que aparece es por el lado de la violencia, ¿no? Es la agresión porque al niño le pusieron una nota que según la madre no correspondía, eso es lo que se dice más o menos, es lo que circula. Hablar de un síntoma social, ¿puede haber una especie de efecto contagio por la repercusión mediática que tienen estos casos? Incluso por las propias medidas que toman los docentes, ¿no? Que con la huelga, o con los paros, mejor dicho, le dan mayor visibilidad a este tipo de situaciones. Las dos cosas. Por un lado, indudablemente, hay un fenómeno de identificación social, porque es un fenómeno que aparece mediáticamente y se empieza a reproducir. Hay como una falta de respeto hacia la figura del saber o la figura de autoridad. Y me parece que lo más importante de todo esto es dónde está el ideal. ¿Dónde está el ideal acá? Que nadie lo ocupa, que nadie se puede hacer cargo y que aparece siempre al lado de la agresión. Es de la única forma que se empieza a poner límite. Me parece que la reacción del paro también es la ausencia de palabra. O sea, no es que esté bien o mal, yo no me meto en ese punto. Pero la reacción de los maestros es, no hablemos, hagamos un acto. Yo creo que esto, de alguna forma, hay que hablarlo. ¿Y lo de la justicia? ¿El papel de la justicia en esto? Y me parece que va en la misma línea. O sea, sancionar al niño sacando dolor de la escuela y procesar a la madre no va a parar esto. O sea, porque se sigue en un acto mudo que tiene que ver con la ausencia de la palabra. Entonces, bueno, lo vamos a seguir repitiéndonos en estos incidentes de violencia. Claro, porque el que queda en el medio es el niño, ¿no? Que es la madre que golpea a la maestra. La maestra que era su autoridad también. La madre, la falta de respeto a lo que decíamos. La violencia encima pierde su lugar. Los vínculos, es tremendo. La escuela, sus compañeros. Es sancionado socialmente, pero justamente por un acto que parece absolutamente menor. Estamos hablando de una nota. Claro. De que no es una cuestión importante de fondo. Yo creo que estos fenómenos se están repitiendo en todo el mundo y en Uruguay se está repitiendo cada vez con mayor frecuencia. Muy bien, Jorge, seguiremos analizando estos casos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. 31 minutos pasan de las 9 de la mañana. Qué tarde que soy, Victoria y Alejandro. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Vamos a seguir hablando de fenómenos relativamente nuevos, ¿no? Porque también vamos a hablar...